Anoche me di un trago pa' poder olvidarte Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte Buscando en otro que eres pa' poder encontrarte No sé si a ti te apoya Alastécienme una y otra vez Y denme este dolor Si hay un gran corte me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Alastécienme una y otra vez Toda una droga y una medicina En el amor y causas de dolor Que tus labios fueron mi morfina Alastécienme una y otra vez Cuántas veces su tiente A tu vida te rosa Cuántas veces te buscó En el amor y causas de dolor Único que sé Que de ti te aconse Sin ti no puedo hacer Sígueme el sol No sé si hay un gran corte me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Alastécienme una y otra vez Sin ti no puedo hacer No sé si hay un gran corte me dé medicina No sé si hay un gran corte me dé medicina No sé si hay un gran corte me dé medicina No sé si hay un gran corte me dé medicina No sé si hay un gran corte me dé medicina Buscando en otra pieles pa' poder encontrarte No sé si a ti te pasa igual Anestécienme una y otra vez Y denme este dolor Si hay un alcohol que me dé medicina Pa' que te baje un poquito el calor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Toda la dolor en una medicina En la cual cosa te doyó Es que todavía fue mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Cuántas veces intenté atornillarte? No sé cuántas veces te busqué En otro lado yo no voy a sanarme Lo único que sé, que de ti tengo sé Sin ti no voy a hacer Anestécienme una y otra vez Y denme este dolor Sorry, chillos! Un saludo porque me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Sin ti no voy a hacer ¡No, no lo sé! No, no, no me déme cuándole Me diste ¡No, no! No, 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 no me déme cuándole Anestécienme una y otra vez ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Sí. 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 Si te encuentras de algún corazón, yo espero que al lado de también que sea mi nombre que escribas en tu cuerpo. Un herido, mi amor, ceremonias que te pontea del dolor y mandaré de viaje en un querer, amor, todo tu sufrimiento y tantas decepciones. Si no quieres enamorarme, no te encuentras con tu corazón, yo quiero enamorarte cada vez que te encuentras. Quiero apagar tu cuerpo, darte lo que mereces y que te descanso. Yo solo quiero enamorarte, sentir que me perteneces y que todos en la calle, no sé cuándo me beses. Yo solo quiero alguien que me quisieras lentamente, la amor y el amor. y que todos en la calle, Yo solo quiero que el amor es más feliz, y que solo espero que siempre sea así. Yo solo quiero que el amor es más feliz, y que solo espero que siempre sea así. Yo solo quiero que el amor es más feliz, y que solo espero que siempre sea así. Y que solo espero que siempre sea así. Yo solo quiero que ser puerto en ti, y que solo quiero que tú seas convertido en ti, y que solo espero que siempre sea así. Gracias.